Bien, sin embargo, Rafael Quispe promete tres grandes obras para la ciudad de La Paz de ser elegido como gobernador de este departamento. Este fin de semana aseguró que de llegar a la gobernación de La Paz, concluirá la nueva carretera a Cochabamba por Río Abajo, terminaría de construir un moderno hospital de tercer nivel para La Paz e industrializaría la basura. Hay un bloqueo en Patacamaya, hay un bloqueo en Caracollo y todos no podemos salir de La Paz. En dos años vamos a hacer la basura de la zona sur a Cochabamba, que ya tiene ley, que ya tiene todo, solamente ejecutar. En estos tiempos de COVID, sí o sí como gobierno vamos a hacer un hospital de tercer nivel en lo que es el complejo de Miraflores. Y así tenemos varios proyectos, la metropolitación en el tema de la basura. El candidato a gobernador por el departamento de La Paz, Rafael Quispe, recolectó 10 mil juguetes este fin de semana que serán entregados a los niños de las zonas alejadas de los centros urbanos. Vengo del campo y en épocas navideñas es bien triste en el campo, es de llorar en el campo. Por eso es que estamos recaudando juguetes para a partir de mañana llevar los juguetes al área rural. ¡Gracias!